¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saludamos a través del suroeste de Guanajuato y bueno, con la presencia de la regidora Irma Barajas. Regidora, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maribel, a ti y a todo tu auditorio. Fuimos testigos de la entrega de un apoyo más a través de un programa municipal, Mujeres de Palabra. Así es, Maribel, mira, pues hemos estado apoyando aquí el municipio a las mujeres. Vemos que se ha estado perdiendo empleos, que la mujer es un pilar muy importante en la familia y no debe despidar los hijos, porque si la mamá está al pendiente, los hijos están mejor. Se les ha estado apoyando a madres solteras, viudas, divorciadas, a las mujeres que necesitan. Se han estado dando bastantes apoyos, todavía nos faltan algunos. Este, la convocatoria salió desde cuando se empezó esto de la pandemia. Nosotros como regidores aprobamos estos apoyos, porque sabemos que realmente la ciudadanía los necesita. ¿Cuántos apoyos o cuántas beneficiadas son las que hay hasta este momento? Mira, Maribel, van más de 50 beneficiarias. Más de 50 beneficiarias. Así es. ¿En qué consiste este apoyo? ¿Se les da el dinero de manera física o es a través de inmobiliaria? No, Maribel, no se les da físicamente el dinero, no. En efectivo, no. Los apoyos es darles las herramientas para que ellas emprendan un empleo. A veces son carritos de tacos, cosas para su salón de belleza, para una lonchería. Pues cada mujer tiene diferente necesidad y diferentes aptitudes para trabajar. Y lo que a ellas les gusta, el negocio que ellas emprenden es con lo que se les apoya. Hay gente que quiere para una panadería, pues ahí está el apoyo para empezar, ¿sí? Se les dan las herramientas. En este caso también hemos podido ser testigos presenciales, ya en otra ocasión, de que también para que pongan una tiendita de abarrotes. Ah, sí, también porque hay mujeres que pues nada más tienen unos dulcitos, también se les ha apoyado, este, con vitrinas. Hay algunos casos como este dinero del municipio, que nosotros somos los que los estamos apoyando, sí se les ha dado mercancía, porque en los programas estatales ahí no se les da mercancía, ahí se les provee de una vitrina, una báscula, un refrigerador. Pero en estos que son aquí, del municipio, sí se les estuvo dando mercancía para emprender una tiendita de abarrotes. Regidora, ¿este será única y exclusivamente para este periodo de pandemia, o ya será un programa que se vendrá implementando también en el próximo año durante esta administración? Pues esperemos seguirlo implementando el año siguiente, cada año, para apoyar cada vez a más mujeres que lo necesitan. Pues tú sabes, Maribel, que hay diferentes apoyos. La ciudadanía tiene que acudir aquí a las diferentes direcciones, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo agropecuario, Instituto de la Mujer. Y si no saben, deben acudir con nosotros a preguntarnos. Yo diariamente estoy aquí en Presidencia, aunque vivo en Santana. Yo diario vengo a ver qué se ofrece, quién nos busca. Aquí con nuestras secretarias pueden preguntar por nosotros y ellas se comunican. Estamos para servir al pueblo. Yo, su servidora, Irma Barajas Martínez, estoy para servirles a toda la ciudadanía en general. Vengan cuando tengan una necesidad y aquí platicamos, vemos qué podemos hacer por ustedes. Estoy para servirles.